estamos de regreso en evas urbanas en el segmento de finanzas personales que en esta ocasión estamos en un set diferente estamos desde full home y nos acompaña nuestra asesora financiera el line miranda hola chris cómo estás aquí bien que te parecen estos muebles también me encantan es tan bello el tip de esta noche cinco señales de que necesitas un inversionista cuáles son esas señales exactamente señal número uno tus ventas están fuertes muy muy fuertes y eso es lo que nosotros llamamos un buen problema para tener siempre dentro de las empresas vamos a tener problemas por el problema bueno y el problema es malo un mal un buen problema es estás creciendo tanto que vos mismo no te da abasto y a veces la respuesta lenta a un cliente puede ser incluso el asesino perfecto de tu negocio entonces si vos sentís que no puedes producir y no puede vender a la capacidad que tus clientes te están pidiendo pues traer un inversionista podría ser un buen momento por otro lado a veces las empresas que están teniendo este éxito de repente te das cuenta que ya el control y que te está superando más bien el negocio exactamente otra señal es cuando el negocio vos sentís que te está superando y es que a veces los emprendedores y empresarios pueden ser excelentes generando ideas pero no necesariamente tienen las habilidades para manejar un negocio entonces si ese es tu caso y vos sentís que vos sos bueno para producir se pone en la parte de creatividad tener bien el modelo de negocio armado pero ya toda la parte administrativa de tratar con la gente de contratar personal no se te da entonces en lugar de contratar a personal que lo haga puedes tener un socio inversionista que ponga la plata y que además se ocupe de esa parte que vos no tenés tiempo de hacer claro y no hay que tenerle miedo al crecimiento porque eso es uno de los aspectos comunes que a veces uno ve un negocio con gran potencial y que de repente nos acobardamos y nos quedamos en la zona de confort y de alguna manera evitamos que el negocio pase a otra a otra etapa así es y otra otra de las señales cuando tal vez necesitas un inversionista es cuando vos necesitas un prototipo si el tipo de empresa que vos tenés o que estás por lanzar necesita por ejemplo de mucha inversión en investigación y desarrollo en patente en marcas en diseño pues son costos muy muy altos que a veces es bien difícil que uno pueda tener la plata para hacerlo a veces el financiamiento es una opción a veces no tienes la opción de financiarte entonces no no podemos dejar morir la idea de negocio simplemente por falta de dinero y ahí podría ser un buen momento de traer un inversionista por otro lado algunas algunos negocios también se ven limitados por la falta de equipo por la falta de poder invertir en otros aspectos que tal vez el pro si no tienes un inversionista pues te estás limitado sí exactamente y al igual que los prototipos son caros entonces la maquinaria y para cuando sobre todo estás fabricando productos también suele ser muy muy cara entonces de nuevo aquí la idea es que vos estés extrayendo inversionista cuando necesites capital para poder seguir produciendo el problema es que a veces buscamos inversionista nada más como para sufragar algunos gastos que no te permiten crecer más entonces lo mismo sucede que era la quinta señal con los gastos iniciales de una startup a veces incluso el momento ideal para traer al inversionista es desde el inicio si vos de entrada no puedes arrancar y a veces el financiamiento es bien difícil para arrancar pues el inversionista podría ser una excelente opción claro que sí además por ejemplo con esto de la startup es importante bueno para las personas que no sepan que es una startup que es una startup porque es uno de las de los señalamientos que te indican que requerís un inversionista es una startup es como una empresa literalmente que va hacia arriba eso quiere decir son empresas que empiezan muy muy pequeña pero que su capacidad de crecimiento es sumamente rápido por ese crecimiento evidentemente viene acompañado de mucha plata entonces por eso decíamos que a veces incluso el inversionista tiene que estar desde el inicio desde el día número uno solamente para que vos puedas arrancar excelente yo creo que que además si usted desea creo que es vital hoy en día para poder despegar para que no nos limitemos a estar en lo normalito digamos sino que tengamos un poquito más de ambición y que pasemos ese negocio a otro nivel usted puede contar con la asesoría de la ine miranda por supuesto para que usted lleve sus finanzas pero no solamente en el área de finanzas en el área de emprendimiento también el aire está muy metida en todos estos detalles de los procesos sí claro que sí y si quieren más información pues siempre pueden entrar a la página web que es plata con platica puntocom y pueden encontrar en facebook también como plata con platica muchas gracias ella nosotros vamos a ir a un corte comercial pero enseguida regresamos no se mueva ya volvemos suscríbete suscríbete